Bueno, un balance muy positivo tenemos en lo de Cisben, alrededor de 107 mil ciudadanos ya en la base de datos. La meta que tenemos en este gobierno es acercarnos a seguir a los 150 mil tulueños en la base de datos. Pero hemos atendido con buen énfasis la ruralidad. 25 corregimientos, 144 veredas que conforman nuestra ruralidad, ya están siendo atendidas. La zona alta, Barragán, Santa Lucía, ayer mismo estaba en la Comisión de Santa Lucía haciendo nuevas encuestas. Barragán, Santa Lucía, Monteloro, la Diadema, Venus. Y la zona media también atendiendo la Marina, la Moralia, la Iberia, toda la zona de San Rafael. Alta Flor y Alto del Rocío también que ya los vamos a atender. Y en la zona plana, todos los corregimientos de nuestra zona plana, estoy hablando de Nariño, Agua Clara, Tres Esquinas ya han sido atendidas y más jornadas descentralizadas. De manera que es el trabajo ingente que nos iba haciendo y que se continuará haciendo en el 2022 para poder acercarnos a esa meta que queremos lograr. Estamos atendiendo a todas las personas que no se han estado de acuerdo con cómo quedaron clasificados en sus grupos. De manera que también ya hay más tranquilidad en los tulueños, porque cuando empezó este tema del CISBEM, pues obviamente había mucha ansiedad y angustia porque las personas no podían ser atendidas, pero hoy ya las estamos atendiendo. De manera que buenas noticias, noticias positivas en este gobierno de la gente para la gente. ¡Gracias!